Salido del vientre de una flor vegana de nombre Lucía Rosario, llegó al mundo un niño al que pusieron por nombre, José Fabián. Cuando apenas caminaba su madre decidió cambiar de ciudad y es así como llega a Santiago de los Caballeros. El barrio Los Pepines fue el escenario para los primeros capítulos de un guerrero de paz y amante de la superación personal. Las limitaciones económicas no le impidieron crecer en todos los sentidos. Para él, hoy no es ayer, pues la protagonista de sus días quedó sepultada en una tumba fría de un cementerio. Aún recuerdo las huellas de dolor reflejadas en su rostro aquella tarde de sol. Pero hoy su santa madre está feliz de haber dado al mundo un ser humano con las condiciones de José Fabián. Su ejemplo se puede ver en la familia creada por el amor entre él y su esposa Mercedes Caimare. Ambos entregaron a la sociedad los frutos de su matrimonio. Jordi y José Fabián Jr., licenciados en Comunicación Social. Y Yomeri, licenciada en Administración de Empresas. Hace más de 20 años, Radio Nacional, Radio Alegre y luego en la televisión, Canal 7 Cibao, hoy Canal Super TV 55 y Teleunión. Fueron la base para ser lo que es hoy en materia de comunicación y como ente importante en la vida nacional. En la actualidad, con el reloj nos dice que faltan 10 minutos para las 12 del mediodía, aparece su imagen por Teleuniverso Canal 29, saludando al mundo desde Santiago de los Caballeros. Se entrega al trabajo con tanto amor y profesionalidad que de manera suave se nos adentra a todos. Ustedes saben que me gusta expresarme cuando tengo el tiempo, aunque sea par de minutos. Ustedes saben que he visto las protestas de la juventud alrededor de la Junta Central Electoral, en la Plaza de la Bandera, que estaba bien y la Constitución lo permite y lo apoya. Y es un muchacho, hay que darle su espacio a esa juventud. Su etiqueta es la honestidad, él es risa, es armonía, es entusiasmo, pero sobre todo es una reserva moral de un país donde los valores están en vía de extinción. Respetuoso de Dios, las leyes de su país y su sagrado hogar, levantado con muchos sacrificios. Gracias a Papá Dios, nuestro líder y guía, donde quiera que nos encontremos, a él las gracias y como siempre agradecido, como dice el Evangelio de hoy, agradecer sobre todo, que es algo muy importante, la fe, la gratitud, ¡qué bueno! Hoy en vida entrega a sus hijos la mejor herencia, la que ha cultivado por años. Me refiero al trabajo digno y honrado. Hoy el cielo llueve mieles de abundancia para él, pero ayer le tocó sembrar en el dolor y enfrentando las adversidades, estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma, recibiéndose de licenciado en Derecho. Él multiplica sus fuerzas productivas, no se da por vencido y al nacer cada día sube el reto de la vida. Su palabra es canto de la verdad, su voz es claridad de un pueblo. Su programa es una expresión de todos los colores que, entre ustedes y nosotros, nos permite decir que José Fabián Rosario es un sueño cumplido. Idea, producción, texto y voz, de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios 26. 26.